de la Liga MX, porque ya es oficial. Sergio Bueno es el nuevo director técnico de Cruz Azul. Un nombramiento que sorprende a la afición celeste luego de que durante las últimas semanas se barajearon varios nombres con fuerza, como el de Borgi, Matosas y Tomás Boy para ser el sucesor de Luis Fernando Tena. Entre los logros de Bueno destaca que durante los cuatro torneos que estuvo al frente de Jaguares de Chapas consiguió regresarlos a una liguilla en la apertura dos mil catorce y convirtió y convirtió el estadio Soque Víctor Manuel Reina en una fortaleza para los felinos, ya que sumaron más de un año sin conocer la derrota en su casa. Además Jaguares, además de Jaguares ha dirigido a Celaya, Santos, Atlas, Atlante, Monarcas, Necaxa, Puebla, San Luis, Gallos de Querétaro y bueno, pues ahora Cruz Azul. Adrenalina. Entérate de lo último acontecido en los deportes. Te invitamos a ver los siguientes videos en Adrenalina.